hola que tal amigos bienvenidos a una nueva entrada que vamos a vivir hoy en el EUROTRUX bolitos 2 amigos bueno amigos pues hoy estoy de momento actualizando esto amigos estoy pues intentando descifrar si quiero con portal frontal o no porque aquí tenemos la puerta entonces yo me imagino que se importa laterales esa bien bueno amigos pues como de vais y bueno amigos pues pues después que pues que hace mucho que no estaba con ustedes y bueno tal vaina bueno amigos pues me estoy comprando ese remolque de un montón de eso en todos esos son mods todos esos son mods lo que voy a intentar es tener este remolque para ir por toda francia y bueno amigos ese será nuestro capítulo 1 así que pues solamente les voy a comentar de que estén atentos 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 a lo que se va a venir porque obviamente ese será nuestro trailer así que pues nada amigos espero que les gusta este tipo de tráiler y pues nada amigos por favor amigos no se pierdan el tráiler porque obviamente ese viene siendo el recordatorio lo voy a subir tanto en mi canal principal que viene según el con b contenido variable que ya se va a cambiar ese nombre se va a llamar ahora fralex blogs y también amigos en el canal en el canal fralex es donde voy a hacer todo bueno amigos buena es para comentarles todo eso y poner amigos ahí yo les mensajeo con este escane ese a madre mía pero amigos porque porque saben que se me ha olvidado se me ha olvidado lo que o sea ya me compré el remolque y ni lo había utilizado así que pues nada amigos habrá mucha serie así que preparados para eso amigos y para esperarme así que por favor preparados porque ese remolque es de francia así que ya amigos que tengan un buen día y por nada yo ya me voy a salir de acá